En el primer capítulo de Amigos Especiales, tuvimos la oportunidad de ver el juzgamiento de cuatro razas de gatos muy importantes en el mundo felino, como son Persa, Esfinge, Maine Coon y Avicinio. También conocimos a Baco, el gato criollo que viajará a Estados Unidos, representando a Colombia y Sudamérica en la exposición mundial del TICAT. En este segundo capítulo, veremos a la jueza estadounidense Constance Webb con cuatro razas que aspiran a ganar una de las cinco modalidades en las que participan. Las razas son Himalaya, Somalí, Americano de pelo corto y Bengal. Por último, visitaremos la Casa de los Persas Himalayos, compartiremos con ellos su estilo de vida y veremos por qué son grandes exponentes en esta exposición. Quédate y vive con nosotros la emoción en Amigos Especiales, segunda parte. La juez Constance Webb nos presenta cuatro razas muy representativas en esta feria. Veamos cuál es el estándar mundial y cómo se juzgan en estas ferias. Amigos Especiales, cuidados especiales al momento de juzgar un gato. Cuando nosotros juzgamos gatos, una cosa que es muy importante es que siempre desinfectamos el área porque no queremos cargar con ningún germen o virus en las manos o en nuestra mesa de un gato a otro. Entonces, desinfectar es muy importante por la salud y la seguridad del gato. Juzgamiento raza persa Himalaya. Este es un gato Crema Point Himalaya, hembra, un año. Estoy buscando un muy corto cuerpo, como una pequeña caja, buenos y fuertes huesos. Hermoso espacio entre las orejas, buen espacio en la parte superior de la cabeza. Ojos azules, profunda entrada en la parte superior de la nariz. Linda y estrecha boca y barbilla. Pelo blanco, cola corta, muy peluda y suave. Esta Himalaya es Point, que significa que ella tiene color en sus orejas, patas y cola. El resto de su cuerpo es blanco. Y en un gato Point, siempre los ojos serán azules. Esto es muy importante. Es una preciosa hembra con un buen peso. ha un buen viado. La preciosa es altres.